Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. acabara? Escríbelo en los comentarios. Adiós. Adiós. Es difícil, más trata de calmarte. Tus sentimientos son poderosos y una voz sabrá guiarte. ¿Qué? ¿Podría, si quieres volver, ir a tu hogar? ¿Dónde cariño te espera? Tal vez sea mejor. ¿Descansarás? ¿Quién quiere ir en busca de una pregunta ridícula? Si quieres tú saber quién eres en verdad, tendrás que caminar. Pronto lo sabrás. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres?